Están tardando mucho Tranquilo, vendrán Si te han dejado de puesto otra ropa, luego las manchas no se sacan con nada Eso es porque no tienes cuidado Siempre tengo cuidado Tendríamos que haber traído cuchillos Sí, tío, me muero por despedazar esa mierda Pero no sé, aquí no viene nadie Cálmate, parecía un chico majo por teléfono No me fío ni un pelo En estas cosas siempre te la pueden liar Hola, buenas ¿Es usted el señor Rodríguez? Sí, soy yo Aquí tiene su pizza Gracias Será 9.95, por favor Ahora mismo Aquí tiene, ¿qué es el cambio? Muchas gracias y que la disfrute Gracias ¿Oye, es eso? Sí, parece un reloj Pero el mío es Ah, déjalo Me muero de hambre ¡Hostias!